la mayoría posiblemente estaría de acuerdo en decir que entre una generación y otra entre un año y el que le sigue no habrá mucha diferencia a nivel de lo que son los teléfonos es muy cierto eso y no es algo exclusivo de apple o de los iphones todos los fabricantes de teléfonos han hecho muy buen trabajo la tecnología ha avanzado dramáticamente al punto tal que entre un año y otro prácticamente no se observan diferencias y no vale la pena sin embargo cuando ya estamos hablando de dos generaciones el iphone 13 pro max en contra del 15 pro max posiblemente la mayoría de las personas dirían un momento ya en este caso claro que tienen que haber diferencias bueno la respuesta es no estás equivocado todavía a pesar de haber dos años de diferencia dos generaciones iphone 13 pro max luego el 14 pro max y ahora el 15 pro max todavía te adelanto que el 13 pro max está totalmente a la altura del 15 pro max y una de las diferencias de nits de brillo aquí si es donde se observa un poco el 13 pro max va entre 1000 a 1200 nits de brillo mientras que el 15 pro max puede llegar hasta 2000 nits de brillo como ya mencionaba anteriormente eso solamente va a durar un promedio de unos 8 a 10 minutos al sol máximo un brillo máximo y después el brillo va a bajar para que las pantallas y los teléfonos no se recalienten pero en números vas a poder ver un poco más brillante la pantalla de el 15 pro max en contra del 13 pro max a nivel de precios yo he encontrado el 13 pro max renovado en amazon por 677 dólares lo cual está regalado ojo esa es la versión de 128 gigabytes mientras que el 15 pro max que ahora sale en 256 gigabytes está costando mil 199 dólares en el sistema operativo ambos han recibido ios 17 el 13 pro max tiene el a 15 bionic mientras que el iphone 15 pro max tiene la 17 pro ambos tienen 120 hertz de refresco de pantalla a nivel de cámaras el 13 pro max tiene 12 megapíxeles en sus cámaras traseras y delanteras mientras que el a 15 tiene 48 megapíxeles trasero y 12 megapíxeles frontal ambos pueden grabar hasta 4k a 60 pueden grabar en dolby vision hdr y ambos pueden grabar en el formato pro res sin embargo la novedad este año de el 15 pro max es que puedes grabar en pro res 4k 60 dolby vision hdr y pro res 4k 60 en el nuevo formato log a nivel de bluetooth ya comenzamos a notar algunas diferencias el 13 pro max bluetooth 5.0 mientras que el 15 pro max ya nos ofrece bluetooth 5.3 a nivel de baterías 4352 en el 13 pro max 4441 en el 15 pro max ahora uno de los cambios yo diría bastante importante bastante sustancial es el tema de que este año tenemos usb tipo c que soporta velocidades súper súper rápidas a ver sus el puerto de lightning en el 13 pro max como tú puedes aquí ver en este ejemplo yo he grabado vídeos en pro res que pesan hasta 20 gigabytes o más y en cuestión de 40 y tantos 50 segundos puedes transferir la información conectándole el cable que soporta usb 3.2 de transferencia al 15 pro max ahora ojo no te lleves a engaños eso sería importante la transferencia de los archivos con ese puerto usb tipo c más que nada cuando vas a hacer filmaciones en el modo pro res es un archivo bastante pesados yo desde que estoy utilizando iphone existe el airdrop transfiero todos los archivos incluyendo vídeos de 4k a 60 en dolby vision hdr ojo que no sean pro res utilizando airdrop y la verdad que se transfieren extremadamente rápido bueno ahora sí amigos ha llegado el momento de demostrarles a ustedes porque al principio del vídeo dije que a pesar de haber dos generaciones de diferencia en términos de años la diferencia en cámaras es prácticamente nada vamos a pasar a ver ejemplos de fotografía detallados de día y de noche lado a lado para que ustedes observen lo poco o si no prácticamente nada de diferencia que hay entre estos dos teléfonos bueno esta foto fue tomada en modo portrait con la cámara trasera utilizamos un trípode y el timer realmente es poca la diferencia pero yo creo que si logro observar un poco más a detalle en la fotografía del iphone a 15 aquí pero tal vez pueda que sea detalle digital así que qué tan bueno sería tener más detalle si la foto se va a ver más digital no lo sé aquí en la camisa se puede observar lo mismo aquí en el área de la barba y un poco aquí en el área de la piel pero en general el 13 pro max hace bastante buen trabajo aquí cámara trasera ambos equipos la cámara regular la normal 12 megapíxeles en el 13 pro max y en el 15 pro max 48 megapíxeles no es formato raw sino normal vamos a ver aquí el zoom a ver si realmente se observa esa diferencia en resolución y ahí están casi lado a lado diría yo y la verdad que es difícil de ver realmente una gran diferencia yo lo veo bastante bastante parejos o que aquí probando nuevamente el tele foto en ambas 3 x en el 13 pro max y 5 x en el 15 pro max obviamente la diferencia entre 3 y 5 se nota pero si hiciéramos un poco de suma aquí trata de poner la imagen casi a la par es difícil de notar realmente una diferencia drástica y si la hiciéramos más grande vamos a ver el letrero que dice voyager y está difícil yo la veo prácticamente iguales este es otro ejemplo aquí tomando 3 x de portrait y 5 x de portrait se ve un poco más desenfocado el que es de 5 x está más comprimido la parte trasera pero fuera de eso ambas hacen buen trabajo el patrón es el mismo un poco más naranja hdr en la parte de atrás a de el 15 pro max esta fue tomada con el modo nocturno en ambas a y el 13 pro max el modo nocturno duró un poquito más el 15 pero más fue más rápido aparentar a verse la hierba un poquito más clara sin embargo ambas a fotos me parece que se ven muy bien y retienen muy buen detalle embargo aquí si te fijas este árbol está más expuesto aquí esta área de aquí el árbol se ve más oscuro en esta fotografía se activaron los modos nocturnos de ambas cámaras y una cosa que puedo resaltar y ver aquí es que las letras a que dice aquí carolina o pre opri en el 13 pro max a pienso que está un poco mejor expuestas como ustedes se dan cuenta las de el cató el 15 pro max se ven un poco más sobre expuestas así que creo que hizo hay un poco mejor trabajo el 13 pro max esta fotografía fue tomada bien de noche ya bastante oscuro solamente la luz que salía de la ventana aquí la canasta de básquetbol retiene prácticamente la misma cantidad de detalles miren ustedes ahí prácticamente guau inclusive la mesa ahí una cosa que se observó aquí es la diferencia de el color del cielo tal vez un poco un poco en esta área de aquí más clara pero vamos a hacer zoom a ver qué vemos aquí por ahora el detalle se ve muy 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 similar a la parte de ahí arriba de el techo es poco pero tal vez se nota un poco más clara en el 15 pro max esperamos un poco más de cerca y realmente a nivel de detalle tal vez tal vez veo algo un poquito mejor en el área de los ladrillos y qué podemos decir entonces después de haber visto esta comparativa de lo que es filmación de vídeo y y y y Gracias por ver el video. 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 Comentenme ustedes en los comentarios que opinan ustedes realmente observan algo que justifique el cambio para saltar de un iPhone 13 Pro Max a un 15 Pro Max siempre y cuando no te interese y no vayas a usar los nuevos modos a ProRes. Si te ha gustado el video, dale los like, compártelo, sígueme por Instagram y nos mataré con más. Chau, chau.